Ella no es fácil de alcanzar Llega la noche y ella sabe conmigo como se debe comportar Todos la miran como baila y me envidian porque quieren mi lugar Mira nomás como se mueve, hay gente mirando y se atreve Quiere esas cosas que no se perten, que me rebelen Me la estoy jugando para que te quedes Tú manipulándome con tus poderes Tú sigues así provocándome, esa actitud está matándome Yo sé que algo me inventaré para que te quedes Me la estoy jugando para que te quedes Tú manipulándome con tus poderes Tú sigues así provocándome, esa actitud está matándome Yo sé que algo me inventaré para que te quedes 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 Que lo que quieres de mí yo te digo Si nos preguntan solo somos amigos Es mucho más de lo que imaginé Yo te busqué y te encontré Si me sigues mirando hay castigo Dime tú dónde vas que yo te sigo Dame tu mano y así llévame Me la gané, me la llevé Me la estoy jugando para que te quedes Tú manipulándome con tus poderes Tú sigues así provocándome, esa actitud está matándome Yo sé que algo me inventaré Para que te quedes Para que te quedes Me la estoy jugando para que te quedes Tú manipulándome con tus poderes Tú sigues así provocándome, esa actitud está matándome Yo sé que algo me inventaré Para que te quedes 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 Me lo estoy jugando para que te quedes Tú manipulándome con tus poderes Tú sigue así provocándome Esa actitud está matándome Yo sé que algo me inventaré Para que te quedes Para que te quedes Sigue así provocándome Esa actitud está matándome Yo sé que algo me inventaré Para que te quedes Sigue así provocándome Esa actitud está matándome Yo sé que algo me inventaré Para que te quedes Sigue así provocándome Esa actitud está matándome Yo sé que algo me inventaré para que te quede